Este hotel de 4 estrellas está situado en el centro financiero de Lima, en el barrio de San Isidro. Puede disfrutar de conexión inalámbrica a internet gratuita en su habitación y de parking privado gratuito en el hotel. El Garden Hotel ofrece amplias y cómodas habitaciones decoradas en tonos cálidos. La tarifa de la habitación incluye el delicioso desayuno buffet. Si visita el restaurante del Garden Hotel puede disfrutar de cocina local e internacional. Por la noche puede relajarse mientras toma su bebida favorita en el bar o mientras descansa en el acogedor salón. La céntrica ubicación del hotel le permite estar cerca de algunos de los mejores restaurantes de la ciudad y de varios centros comerciales, tiendas de moda y cafeterías. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com